Va Alan Rodríguez aquí en la nueva olla, está cero a cero el partido. Va Rodríguez, pasado, entro Pachi. ¡Gol! Y esto vale. ¡Gol! ¡De Cerro Porteño! ¡Fedric con Pachi Carrizo! ¡El ciclón quiere seguir en la cima de la clasificación del campeonato! ¡Se alimenta la ilusión, la esperanza! Cerró el Pachi Carrizo y con técnica, con calidad, con suavidad, colocó la pelota entre el arquero y el palo.